Oye nomas compadre Y así se baila pura grupera compadre Baja me voy ahora, yo me voy ahora y me voy a bailar El guapa con mi burrita con el ángel, yo no quiero escuchar Me gusta ir a los rodeos, tomarme un bote también montar Y me gusta ir a ese toro que traigo, ganas de jinetar Y voy a atrasar, voy a bailar, a la marina voy a gozar Al San Fernando voy a bailar, y aquí en Victoria voy a gozar Y esto es... Elas de oro mi primo Claro Oye nomas compadre Oye nomas compadre Música 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 Venga bonito compadre Música 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 Oye nomas compadre Y nos vamos hasta Villa de Casas compadre Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias!